Queridas amigas y amigos de Curicó, se nos aproximan las fiestas de fin de año. Esperamos que en esta Navidad ustedes puedan disfrutar en familia, disfrutar el compartir, que sin lugar a dudas después de un arduo año es importante hacerlo con los seres queridos. Pero además también se nos viene un año 2016, un año que esperamos sea lleno de sueños y esperanzas, lleno de anhelos y de logros que cada uno de ustedes pueda alcanzar en beneficio de cada una de sus familias y de sus amigos. Nosotros queremos seguir trabajando, seguir trabajando por nuestra comuna, por nuestra tierra. Queremos que sea un año lleno de éxito, lleno de logros, que vayan en beneficio de cada uno de ustedes. Son los sinceros deseos de Javier Muñoz, su alcalde y familia.